Hola amigas, ¿cómo están? Yo soy Anita Q y este es mi canal donde hablo sobre costura. En el video de hoy quiero tratar de que clasifiquemos las prendas que son de la parte de arriba, o sea las que cubren de la cintura para arriba. Todas estas, este tipo de prendas van a partir de un mismo molde base y es el corpiño base, que ya lo vimos en otro de mis videos, así que si quieren pueden ir a verlo. Y la idea es poder clasificar qué tipo de prendas son, aunque sean parte de arriba, y qué tipos de telas podemos usar para hacer cada uno de estos tipos de prendas. Antes de empezar el video, les recomiendo que si les gusta este tipo de contenido sobre costura, sobre molde, sobre cómo hacer ropa, me sigan en Instagram o también pueden suscribirse a mi canal de YouTube y activar la campanita para que se enteren cada vez que subo un video nuevo y puedan aprovechar así mucho mejor cada uno de estos videos, donde les enseño más sobre costura y sobre cómo hacer ropa. Esta es la clase número 12, si no me equivoco, del curso que estoy dando de manera gratuita, que lo pueden hacer a través de YouTube, pero también pueden inscribirse en mi página de cursos virtuales, donde pueden encontrar estos videos ordenados clase por clase y también encontrar archivos PDF, donde explico con dibujos y con escritos mucho mejor todo lo que voy desarrollando en estos videos de YouTube. Así que para poder entrar, les voy a dejar el link en la descripción de este video para entrar a mi página y ahí pueden encontrar el curso de introducción a la costura, que es este que estamos viendo y pueden encontrar todas las clases para que no se pierdan ninguna y puedan verlas en orden y así poder aprovechar mucho más la información que voy dando en cada una de estas clases. Porque recuerden que siempre van a poder entender mucho mejor si empiezan de la primera y así sucesivamente, pero si me encontraste ahora en este video, también te va a servir, así que quédate que ya empezamos con las partes de arriba. Ahora sí vamos a empezar con las partes de arriba y como ya dije en videos anteriores, vamos a clasificar las prendas en tres diferentes. Tenemos las partes de arriba, que son las que cubren el cuerpo, principalmente van a cubrir el cuerpo de la cintura para arriba, aunque estas prendas después puedan ser más largas de la cintura, pero principalmente va a cubrir la parte de arriba del cuerpo. Estas van a ser las partes de arriba y son las prendas que vamos a hoy clasificar. Estas prendas, las partes de arriba, van a partir todas de un mismo molde base, que es una plantilla que dibuja el contorno de nuestro cuerpo y a partir de ahí vamos agregando diferentes partes para poder hacer la prenda de la parte de arriba que queramos. En este caso, las partes de arriba todas van a salir del corpiño base, que si van a mi página de cursos tienen un curso específicamente donde enseño a hacer el corpiño base con la medida a medida, digamos, y a partir de ahí, una vez que tenemos el corpiño base, lo que vamos haciendo es agregando o quitando, aumentando o achicando según la idea que tengamos para poder hacer cualquier molde a medida de parte de arriba. ¿Qué quiere decir esto? O sea, yo tengo un molde base que es el corpiño base que vendría a recubrir el torso, o sea, es como una especie de chaleco y a este molde lo que tengo que hacer es agregarle mangas, agregarle cuello, hacerle un escote, hacerlo más largo, hacerlo más chico si es una tela que se estira, agregarle cierre de botón si quiero hacer camisa. Bueno, cada vez que yo voy aprendiendo a hacer moldes, puedo ir aumentando la dificultad de la prenda que puedo ir haciendo, pero es importante saber que todas las partes de arriba van a partir de este corpiño base. Podemos clasificarlas primero, antes que nada, en tres partes de arriba diferentes. Tenemos primero una que vamos a llamar primera piel. Estas son prendas que tienen contacto directo con la piel, entonces tenemos que tener en cuenta que la tela debe ser suave, debe ser cómoda, porque la piel va a estar en contacto con esta prenda. La segunda piel, que son prendas que no necesariamente van a tener el contacto directo con la piel, sino que pueden tener el contacto con la primera piel. Y por otro lado tenemos los abrigos, que no son ni primera piel ni segunda piel, sino que son prendas que ya están hechas específicamente para proteger al cuerpo del frío o de la lluvia. Entonces, tenemos estos tres tipos, estos tres grandes tipos de partes de arriba, y ahora vamos a clasificar cada una de ellas y ver qué tipo de tela podemos usar en estas prendas. Como primera piel tenemos la prenda por excelencia de primera piel, que vendrían a ser las remeras o las camisetas o las poleras, que pueden ser mangas largas, mangas cortas, puede ser sin mangas, puede tener cuello alto, puede tener escote. Bueno, hay un montón de variantes, pero principalmente serían remeras. O sea, lo primero es que nos ponemos en la parte de arriba. Para hacer este tipo de prendas usaremos telas que sean de algodón, generalmente, que sean telas que se estiren, o sea, puede ser tela de punto o puede ser una tela con spandex. Generalmente vamos a usar modal, algodón, jersey, morley. Si es invierno podemos usar plush. Bueno, tenemos un montón de variantes, pero básicamente serían telas que se estiren y que tengan algodón. Para poder estar más cómodas. Otra primera piel pueden ser los tops, que ya serían prendas más ajustadas al cuerpo. Y también, generalmente, como usadas para la noche, podemos decir. Pero bueno, también eso va a depender de la tela que usamos. Para la prenda podríamos usar telas que se estiren como para adaptar mucho más fácil estas prendas al cuerpo. O tendríamos que pensar en una estructura que se ajuste al cuerpo, pero que tenga cierre, que tenga botón. Y bueno, entonces para este tipo de prenda vamos a usar una lycra o lurex si queremos que sea algo más de noche. También si fuera de invierno podríamos usar plush, terciopelo, gaza, tulle elastizado. Bueno, todas las telas que se le ocurran que se puedan adherir fácilmente al cuerpo. Hoy tenemos las blusas, que son unas prendas más formales que una remera, pero que vendría a ser más o menos, va a cumplir la misma función. Este tipo de prendas puede ser holgada o también podría ser ajustado. Siempre va a depender de lo que queramos hacer. Podemos tener muchas variantes de mangas, de escotes, de largos. Pero básicamente son prendas un poco más formales que las camisetas. Una fibrana, un lino, gaza, por ahí podrían usarse esas telas para hacer este tipo de prendas. Una seda, pero también podríamos usar un morley, un modal, podríamos hacer cosas de algodón, digamos. Es bastante variada la posibilidad de telas que podemos usar para hacer este tipo de prendas. Pero generalmente recordar que son prendas un poco más formales que las camisetas. Por otro lado tenemos las camisas, que al igual que las blusas, son prendas que tienden a ser más formales, pero podría ser que hagamos una camisa más sport. Todo va a depender de la tela que usemos. La particularidad de las camisas que la diferencian de las blusas es que tiene cartera, que es donde van ojales y botones, y tiene los cuellos de camisa, que hay gran variedad de cuellos de camisa y también podemos hacerlo en mangas largas, mangas cortas, podemos hacerlo largo, podemos hacerla corta, podemos hacerla ajustada, podemos hacerla suelta. Hay muchas posibilidades, pero lo que caracteriza a este tipo de prendas vendría a ser el cuello y los botones. Y después tendríamos que usar para este tipo de prendas telas que no se estiren, o sea, telas planas. Podríamos usar fibrana, camisero, jean camisero, batista, pique, bueno, seda, podríamos usar también. Todas las telas que querramos usar no deberían estirarse para poder poner el ojal, para poder poner los botones y para hacer un cuello y que no se deforme. Otra de las prendas como primera piel, que ahora se está usando mucho, quizás nunca se dejó de usar, pero yo lo empecé a ver mucho más este último tiempo, y son los corsets y son prendas que se ajustan al cuerpo y que también generalmente están asociadas con la noche o con eventos o con prendas de fiesta, pero hoy en día ya sabemos que todo puede ir con todo. Pero bueno, evidentemente, si vamos a usarlo para fiesta, podríamos usar otro tipo de tela más brillosa, más elegante, y si es algo más informal, podríamos usar otra tela. Muchas veces también estas prendas se usan para reciclar retazos de tela, he visto muchos con jean que quedan muy lindos, pero principalmente esta prenda lo que tiene es su formato, es bien ajustado al cuerpo y vendría como a contornear las curvas del cuerpo. Para esto se usan cierres o se usan ataduras para poder ajustarlo al cuerpo. Bueno, como segunda piel dijimos que no necesariamente tienen que estar en contacto directo con la piel, sino que irían arriba de una prenda, digamos, que va arriba de otra prenda. Entonces ya esto nos va a dar la información de que este tipo de prendas tienen que ser un poco más holgadas para que podamos ponernos arriba de otra prenda y que no nos quede incómodo. En el caso de esta segunda piel, podemos decir que una de las principales podría ser el buzo, el suéter, camperas deportivas. Bueno, estas prendas tienen que ser cómodas, tienen que ser sueltas, y generalmente las podemos hacer de algodón o de lanilla, depende del tipo de prenda. Y muchas veces también se combina este tipo de prendas con rip para poder hacer cuellos y para poder hacer puños. Podría tener capucha, hacer mangas largas. Las camperas van a tener cierre. Bolsillos también pueden tener a cambio de... También tenemos chalecos que pueden ser unos chalecos más deportivos o podrían ser unos chalecos más de abrigo, o podrían ser unos chalecos más sastreros, más elegantes, más de vestir. Pero la particularidad de esta prenda sería que no tienen mangas, pero cubrirían solamente como el torso. Y después, dependiendo de la tela que usemos, se van a ver diferentes. Incluso la moldería puede ser diferente cuando es más deportivo y en cambio, cuando es más elegante, como que tiene más entalle, como que acompaña al cuerpo. Para ser deportivos, podríamos usar telas de algodón o telas impermeables también para deportivo. Para algo más sastrero deberíamos usar una gabardina o, digamos, podríamos usar la misma tela que usemos para el pantalón sastrero. El blazer, que es una especie de saco formal, pero finito, entonces no necesariamente va a ser un abrigo. Y este también puede ser como el chaleco más elegante y que también puede combinar con la misma tela que usemos de pantalón, porque puede componer un conjunto. Y bueno, también generalmente puede ser lino. Depende de la época del año. Lino, gabardina, las famosas chaquetas o camisas, que generalmente son de jean, pero podría ser de gabardina también, de cordero y también, bueno, hay variantes, pero la más conocida, digamos, es la de jean, denim sería la tela. Y tiene este formato cuadrado y generalmente tiene varios recortes. Y también metería dentro de este tipo de prendas el camisaco, podría estar así, que también ahora se está usando mucho, que es formato camisa, pero un poco más abrigado, y entonces va a ser un saco. Podríamos usar, como decía antes, jean, gabardina, podríamos usar villela. Y por último, podríamos tener también la chaqueta Chanel, que es esta que tampoco es un abrigo, pero es muy clásica y es bastante cuadrada su forma y también elegante, como que te viste más que la chaqueta de jean. Las prendas que van a ser abrigos y debemos tener en cuenta que las telas deben protegernos del frío o protegernos de la lluvia. O sea, eso sería lo principal que tenemos que tener en cuenta. Después, los nombres de las telas, como siempre digo, pueden ir variando según el país, según el lugar a donde vayamos. O sea, en algunos lugares podemos encontrar determinadas telas y en otros lugares no. Entonces tengan en cuenta que para abrigos tiene que ser algo que abrigue. Bueno, tenemos de campera la Bomber, que tiene esta forma así más bombe, justamente su silueta, como más redondeada, y suele tener puños, tanto en la cintura como en la parte de los brazos. También el cuello puede combinarse con este rip en la tela. Y después podemos ir usando diferentes telas. Pero podría ser denim, algodón grueso, nylon impermeable. Puede tener un forro que sea cálido, como un polar. Bueno, dependiendo de la época de año que lo usemos. Después tenemos el anorak o un camperón. Y estos, bueno, pueden ser largos, pueden tener capuchas, pueden tener bolsillos. Pueden ajustarse a la cintura como para abrigar más todavía para que no te entre el frío. Y estas, bueno, se usan telas de algodón con poliéster para que pueda repeler el agua. Y también pueden tener un forro de polar para que sean mucho más calentitas. Después tenemos tapado, que también tenemos un montón de tipos. Pueden ser largos, cortos, con unos grandes cuellos. Bueno, son prendas de abrigo más elegantes, podemos decir. Y podría ser una gabardina gruesa, lana, cachemir, tweed. O también podrían ser telas impermeables y sería una especie de pilotín. Pero el formato sería lo mismo. Y por otro lado, tenemos las pieles sintéticas, que el formato podría ser o parecido más a un tapado con cuello, o podría ser más parecido a una chaqueta Chanel, pero con estas telas que simulan ser de piel, como el peluchito, el corderito, bueno, el polar puede ser también, pieles sintéticas. Y la forma de estas prendas generalmente van a ser más sencillas porque ya es demasiada información con la tela. Entonces, este ha sido el video de hoy para empezar a introducirnos a las partes de arriba, a las telas de la parte de arriba. Y en los siguientes videos, en las siguientes clases, vamos a meternos ya más de lleno sobre los tipos de cuello que hay, los tipos de manga que hay, como para empezar a abrir la cabeza y ver qué diferencias, qué variantes podemos inventarle a estas distintas partes de arriba. Nos vemos en el próximo video. Adiós.